Muy buenas tardes a todo el mundo, ya puedes otra vez. Buenas noches, Carmencita linda. Hola, Peter, buenas noches, Rey. ¿Qué tal? ¿Te ha ido la sanación con holosíntesis? Ahí, vamos a enseñar. ¿Holosíntesis? ¡Holosíntesis! Así. Pues muy bien, la verdad que sorprendentemente trabajando todo el día. La jornada larga, hoy he estado feliz comiendo con mi hija y tal y cuando. Y tenía un dolorcito de espalda cuando cerraba la tienda y tal. Ha venido aquí mi querido amigo Peter y oye. Y te ha aplicado la sanación con holosíntesis. Y fíjate que tenías el plexo solar cargado y te lo ha desbloqueado. Señores, la holosíntesis es geometría sanada alfa numérica. Son cartas de tarot que van con luz. Y la verdad, miren qué rostro más lindo tiene hoy nuestra adorada Carmencita linda. ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias, gracias, Peter. La verdad que se me ha pasado un poquito el dolor lumbar. ¿Sí? Y sí, sí, me encuentro mejor. La verdad es que sí, la verdad es que sí. ¿Le recomendarías esta terapia? Sí, la verdad es que recomiendo las terapias que hacemos de sanación, como la holosíntesis, como la kinesiología. Y hablando de kinesiología, en Holly, ¿quién imparte la kinesiología? ¿Quién da la kinesiología? Pues en Holly la kinesiología la da a Lorena, que ayuda a la gente con la kine, testando y viendo cada persona en qué punto está, cómo ayudar, cómo avanzar. Intentamos todos salir de ese agujero en el que a veces nos encontramos emocionalmente. Claro, claro. Y os aseguro que se sale de esos, perdón, perdón, Peter. Que se sale de esos momentos a veces un poquito oscuros, ¿no? La kinesiología, ¿qué viene a ser? ¿Cómo está el cuerpo? ¿Preguntarle al cuerpo cómo se siente o explica un poquito en qué infraestructura se irradia la kinesiología? Me río porque quizás habría que preguntarle eso a la invitada especial de esta noche, ¿no? La invitada especial de esta noche huye, huye. Está huyendo. La invitada especial ha dicho, oh, ha cogido la silla y ha dicho, me voy, me voy. ¿Quién da permiso para su número de teléfono o no? Sí. Llamen ustedes bollitos de 36 a 40 años también. Irán cita en la arboristeria holly para kinesiología. Y para tarot evolutivo conmigo en el 664-075-101. Bueno, y aquí estamos impartiendo notitas de luz. Y para estar conmigo, 111-111. Uy, madre, que nos vuelven a llamar antiguos. Ahora nos llaman modernos. Señores, no. Ahora hablando en serio, la verdad, la holosíntesis es milagrosa, ¿eh? Porque sana, sana emociones, lo mismo que la kinesiología, ¿eh? Las terapias alternativas son las terapias alternativas. Exactamente. No todo tiene que ser demuéstrame, demuéstrame. Hay que ir un poquito más allá de lo de muestra. Por supuesto, sí, el circulito. El circulito nos está llamando antiguos. Pero yo quiero que nos llame antiguos el circulito. Tengo el móvil que está un poco escacharrado. Pero bueno. Qué bella me veo con este escote. Chato, que me cambió la madre. Le enfocamos un poco a la orinita. Ay, que se va, que se va. Se tapa. Se tapa con el bolsito. Me va, me va, me va. Oye, Peter, ¿qué canción cantábamos ayer a la noche en el portal de mi casa con nuestra amiga Blanca? De Rocío Jurado. Rocío Jurado. A ver qué rebobina, a ver qué rebobine. A ver, a ver, a ver. Ay, no me acuerdo. A ver cómo era. Algo de... Si amanece y ves... ¿Ves? Que estoy sufriendo. Es verdad. Amame otra vez. Amame otra vez. La, 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 la. Como la primera vez. Ay, madre. Bueno, en fin, estamos aquí a gustito, hemos trabajado bastante. Sí, sí. Y hemos tenido, hemos tenido, perdón, que me cerrará la lengua, una pequeña transformación de un poquito de ropa, un poquito de cuatro, cuatro polvitos en el sentido, de cuatro polvitos faciales, quería decir. Y, y bueno, pues eso, estamos a gusto. Sobre todo eso, que venga, que está el verano a tope, ser felices, estar a gusto, todo lo que sintáis, que nos deja avanzar, hacer terapia, que es maravilloso, eso es, eso es, eso es, para salir de ese momento, de ese momento recalcitrante de bancho, pero importantísimo, señores y señores, todos somos uno, y hay que estar unidos en el ser, y dar gracias, y bendecirlo todo, no Carmencita, y no. Pues eso, eso, di que sí. Bueno. Dar gracias a todos. Uy, chicos, qué fusibilidad. Sin más dilación, y con tanta bendición, nos despedimos, hasta otra nueva... Hasta, 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 hasta... Ahora se me traba la lengua a mí. Hasta otra nueva retransmisión. Exactamente. Besitos y abrazos de luz para todo el mundo. Besitos, que me despido yo también, Peter. Besitos. Chau, 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 chau.